a cada uno, a cada una de ustedes. Corazones palpitando al unísono, voces que seguramente vamos a gritar la universidad no se vende, la universidad se defiende, igual que nuestra patria. Nuestra patria no está en venta, no aceptamos que se ponga nuestra patria en venta. Por eso, compañeros, compañeras, hoy es tan importante que hayamos salido a la calle una vez más. Hicimos la marcha, hicimos la segunda marcha universitaria, compañeros, compañeras. Porque nuestro conflicto no se resolvió, a pesar de lo que el gobierno miente y dice y va a los medios. Cinco puntos teníamos para que se solucionara el tema universitario. A uno solo dieron respuesta, funcionamiento de las universidades. Suena muy grande, ¿no? Había que pagar los servicios y no se cerraban las puertas de las universidades. Ahora, actualización para los salarios, afuera. Actualización para las becas, afuera. Poder continuar con las obras dentro de las universidades, afuera. Presupuesto para investigación, para extensión, afuera. Vergonzoso. Por eso la ley de financiamiento universitario es tan importante. Porque nos pone un piso, nos habilita un piso salarial y nos habilita un piso presupuestario. Por eso hoy estamos acá, para decirle a mi ley, así no. A los funcionarios de mi ley, así no. Con la educación, no. Con la universidad, tampoco. Vamos a hacer, cada vez que sintamos el ataque, miles y miles en las calles. porque no sé si es el ADN, pero que lo llevamos muy adentro en la convicción que la única manera que tenemos para crecer como país, para ser realmente un país libre, independiente, es con educación, es con más educación y es con el derecho democrático de entrar a la universidad. Acá están. Digo, no nos vamos a rogar que somos todos, todas docentes, no docentes, estudiantes y autoridades de las universidades. Están los jubilados y jubiladas, golpeados, no solamente porque no aprobaron la ley, sino porque los gasearon, vergonzoso, tristísimo en esta Argentina. Están los organismos de derechos humanos y gritamos, fueron, son y serán 30.000. No olvidamos, no perdonamos. Están los compañeros y compañeras estatales, privados, que el gobierno sin ningún tipo de pudor, con una crueldad terrible, habla de los miles y muelles de puestos de trabajo defendiendo el déficit cero. detrás de cada uno de esos compañeros y compañeras hay una familia, hay un pibe, una piba, un joven, un adolescente que quiere entrar a la universidad, que sabe que la salida está por ahí. Están los compañeros y compañeras de las organizaciones sociales, piqueteras, que hoy, las mujeres de esos barrios, yo quiero referirme a las mujeres de los barrios que sostienen los comedores, 52,9% de pobreza en la Argentina y son ellas, son ellas las que sostienen los comedores sin un apoyo del gobierno, saliendo a buscar de qué manera ese millón y medio de niños y niñas que se van a dormir sin comer pueden tener algo en la mesa. Esa es la realidad de nuestra Argentina, compañeros y compañeras, Arolinas Argentinas y en ellas todas las empresas públicas que quieren privatizar. Digo, esta historia la vivimos, no se puede repetir, tenemos que estar en las calles diciéndole no, este modelo de país no, y es la universidad y es en la universidad donde le vamos a dar pelea, ahí vamos a estar, peleando por el modelo de país que nos saque de la dependencia. Por eso, hoy más que nunca le decimos al presidente en mi ley no vete la ley y al Congreso si hay veto queremos que la ley sea ley porque es justa, porque es equitativa y porque le va a dar un triunfo a nuestra nación, nos va a dar un triunfo como pueblo que es lo más importante en todo esto. Compañeros, compañeras, buenas tardes, un placer inmenso poder haber hablado con ustedes no al veto si a la ley universidad pública siempre. Gracias. Gracias. Agradecemos las palabras de la compañera Stay tuned. Stay tuned.